Gracias, señor presidente. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, adelantamos que votaremos a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico. Retiramos la primera de las enmiendas presentadas porque consideramos que la utilización de un lenguaje jurídico no sexista debe ser objeto de una PNL específica que, como Grupo Parlamentario, presentaremos para que pueda ser debatida en la próxima reunión de esta comisión. Por lo demás, estamos de acuerdo que es de suma importancia que el lenguaje jurídico debe ser un lenguaje claro y sencillo para que la ciudadanía lo pueda comprender sin dificultad. Pero también consideramos imprescindible, junto con esta mayor claridad, superar el sexismo lingüístico utilizado por quienes operan en el tráfico jurídico. El uso generalizado de expresiones en masculino, y así está redactada esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, invisibiliza la presencia de las mujeres como operadoras jurídicas y como usuarias del servicio público de la Administración de Justicia. Conocemos el papel fundamental que cumple el derecho como instrumento de transformación social. De ahí la importancia que tiene el lenguaje jurídico no sexista para seguir avanzando en la construcción de una sociedad en la que se alcance una igualdad real entre hombres y mujeres. El lenguaje incide directamente en la percepción que tenemos de la realidad social y por eso es absolutamente necesario utilizar términos que visualicen a las mujeres en el ámbito jurídico. Para ello, tal como establecen las investigadoras doña Encarna Bodalón de la Universidad Autónoma de Barcelona y Ana Rubio Castro de la Universidad de Granada, en un informe sobre sexismo en el lenguaje jurídico que fue el resultado de una investigación promovida por la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, solo hace falta utilizar los recursos que la lengua pone a nuestra disposición, innovar términos y denominaciones jurídicas tradicionales sin que ello signifique renuncia a las reglas de la gramática española. Muchas gracias.